Pero un equipo sin personalidad, sin concentración, sin ganas y deseos de trascender, porque es una final. Y la verdad, la América es justo campeón, porque hace las cosas y encara esa final como si tienen que encarar a los jugadores. Independiente de los problemas de esta cancha, que fueron muchos. Con equivocaciones también, ¿eh? Con equivocaciones. La corte a la patada de gols. Sí, por supuesto. Digo, que la pega pegada a la banda, dices, es increíble. Pero es parte, digamos, que se gana la madilla. Y sin brillo, Luis. Sin brillo. Sin brillo, es una América. Estaba bromeando que hubiera querido jugar finales así, con esa facilidad, con tres hombres expulsados, ¿no? Que no quisiera haber jugado una final así. Entonces, pero sí, es Dino campeón porque hizo bien las cosas. Mejor que de las tres, de las cuatro expulsiones, hubo porque una de la América para equilibrar un poco, para que la gente, las americanistas no se sientan y digan, sí, equilibramos un poco, Roberto, la final. Los tigres jugaron mal partido, plantearon mal partido. Los primeros 20 minutos destemblaban las piernas a los tigres, temblaban de todo, todo. Pero, después vienen las expulsiones. Primero las va preparando el árbitro, porque las van preparando. Amonestado al portero en el primer tiempo. ¿Por qué amonestas al portero en el primer tiempo? No vas a decir que el primer tiempo está haciendo tiempo el portero. Pero si está haciendo tiempo, tiene que amonestarlo. El primer tiempo, al minuto 20 del primer tiempo. Lo increíble es que el portero haga tiempo cuando van 20 minutos. El portero se echó atrás para despejar, llegó el árbitro y dijo, vamos. Pero no estás desociando la cancha, José Ramón. La cancha la desoció el árbitro. No, pero no sé por qué. Yo no la desocié. ¿Qué es más importante? La desoció el árbitro. ¿La ausencia de tigres o el arbitraje? América se pone en ventaja. América se pone en ventaja. Merecidamente. Aprovechando que tigres arrancó no mal. Después transcurre todo. Va transcurriendo todo. Pero José Ramón, el segundo gol que convierten, una pelota detenida, y la verdad es que le ganan el cabezazo a Aguilar de manera limpia al Palmera Rivas. Y ponen la pelota en el lengua. Viene, echan a Burbano como lo tienen que echar, José Ramón. A mí me extraña que con la velocidad que tiene, que serían 10 metros adelante de la mitad de la cancha, el otro obligado a llevarla contra el campeonato, lo va a alcanzar. Le metió el cuerpo muy bien a Aguilar y lo dejó atrás. No, pero él lo jala del brazo, cometiendo una falta. La Aguilar se le pone acá y Burbano lo jala, efectivamente. Sí.